Cayetano Rivera y Eva González son los protagonistas indiscutibles de los últimos titulares en diferentes medios de comunicación como consecuencia de la información desvelada por una de las revistas más importantes del corazón. A tan solo unos días de celebrar el séptimo aniversario de casamiento, los famosos atraviesan sus horas más bajas puesto que se confirmó que decidieron continuar sus vidas por caminos separados. La revista Hola como era de esperarse, desveló que, desde el mes de abril, tanto el padre de Lucía Rivera como la presentadora ya no comparten el mismo techo. Pese a mantener una relación cordial y en buenos términos para preservar el bienestar del hijo que tienen en común, la oriunda de Mairena del Alcorre hace su vida en el hogar familiar de Sevilla, mientras que el diestro viviría en su finca. El colaborador del programa de Ana Rosa, Antonio Rossi, aseguró que desde hace tres años ni Cayetano Rivera ni Eva González llevan la alianza de boda. Sin embargo, las últimas declaraciones del hijo de Carmina Ordóñez, realizadas en un evento social el 7 de octubre, dejan más dudas que certezas sobre la verdad oculta de la separación del momento. Con estas palabras, hace algunas semanas Cayetano Rivera dejó al descubierto que en la vida no hay nada escrito. Quizás, sus declaraciones ya estaban anticipando la noticia sobre su separación de Eva González que recién ahora salió a la luz. Asimismo, el torero expuso que para la madre de su hijo, el amor, es lo que la motiva a seguir junto a él. Sin embargo, para Cayetano Rivera la realidad es otra. Lo dejaron en evidencia en el informe presentado por el programa de Ana Rosa, ya que se dejaron al descubierto los sentimientos más profundos del torero, al desvelar sus últimas sensaciones respecto al amor y por supuesto, lo que lo motiva a estar en pareja. La vida te va poniendo etapas y situaciones y uno siempre intenta hacer lo mejor, uno siempre busca la estabilidad y la tranquilidad y eso es lo que estoy buscando yo. En el 2019 Cayetano Rivera y Eva González ya habían tomado la decisión de continuar sus vidas por caminos separados a raíz de las fotografías del torero en Londres junto a Carelis Rodríguez. Sin embargo, unos meses más tarde, la pareja anunció por todo lo alto que se darían una nueva oportunidad. Eso habría cambiando ahora, ya que, según las últimas informaciones, los tortolitos se encuentran separados desde hace varios meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!